No saben qué uno suelegar. ¿Y cómo lo voy a ponerme mal? Pueden venir lo que quieran venir. Porque mis hijos tienen estudios, saben leer. No es un analfabético, disculpe, pero así es. ¿Y no dicen que no ganó, pues? Ay, Dios. Mire lo que dijeron allá. Que tienen que estudiar, tienen que saber leer y todo escribir. Imagínense. Eso es lo que ellos quieren. Que tengan disciplina, estudio. Y también su alimentación. Eso, que se burla. Uno no se va a burlar porque uno se burla, se da vueltas las tortillas. Si usted, gracias a Dios, no da ni una lágrima. No doy gracias a Dios. Si yo le voy a dar la lágrima, pues, mis hijos. Pero quíteme ese video, por favor. Yo le pido, por favor, quíteme ese video, porque ya usted que ya está mentando de esas mis dos dedos. No, pero es que mire, doña Vicenta, nada más uno tiene que reflexionar y pensar lo que uno está haciendo. Eso no se hace porque uno va a reclamar a la familia. ¿Qué culpa tiene la familia? ¿Qué es lo que está pasando? Pues sí, pero usted lo está malando. Lo que pasa es de uno mismo, porque uno mismo se lo busca, mi Vicenta. No es que yo lo ando buscando. Yo me he venido a meter con usted. ¿Qué fue? Bien, porque lo que está sucediendo es por usted. Yo le voy a gustar. Eso no me está mentando, porque aparte son eso, yo vengo a arreglar con usted. Ahora, bien. Usted, ya soy una vieja y usted es una grande ya. Yo soy vieja también. Pero tengo más despertada en mi mente. Vai, despertada en la mente. ¿Y por qué estaba hablando de una broma bozada entonces? Si usted estuviera despertada en la mente, pues, chica, no lo voy a meter en clavo. ¿A que haya? Las redes tienen como 33 años. 32 tengo. Yo tengo más despertada en la mente, ¿sabe por qué? Porque yo al día, así como se lo digo, al día que se vaya mi marido, que se vaya. Pero otro hombre no lo meto a la casa. Así se lo digo. ¿Por qué? Como le digo, el amor de los hijos no se cambia por nada del mundo. Ni por un pinche hombre. Así se lo digo. El que quiera su hijo, pues, a lo que piensa, ¿verdad? Si el hombre se va, que se vaya. Pero ahí queda otra vuelta atrás, no lo voy a dejar entrar aquí. Yo así se lo digo. ¿Y todavía era la cheta que solo viste, querías? No. No, yo no quería viste. Es de él porque él se enojó. Va, quita ese video entonces. Él se enojó y me dijo, ¿cómo va a creerme? Entonces empezó a decir un montón, él así, detrás de cámara. ¿Cómo va a creer? No, detrás de cámara, no, detrás de cámara estaba. Aquí está el video. Antes de que empezamos a grabar. ¿Cómo me está diciendo de José? Pues sí, José comenzó a hablar de la cámara. De empezar a grabar, empezó a decir. Que yo no sé por qué, puchica, me dijo. Él empezó a decir un montón. Va, güera, va a hablar solo de Tomás o solo de mí. No sé qué quieren pelarme. No, pero gracias a Dios que me pueden pelar porque ahorita están comiendo. Ya más después no pueden comer ya. No, hombre, añade. Sí. Porque una vez. Solo para un ratito uno se va a hartar el dinero. Es que porque uno lo desea. Porque si uno no tiene esa envidia o ese... No es que envidia no tengo. Bien, envidia. Si tuviera envidia, puchica, le hiciera. Miren, están julando, pidiendo dinero, hasta llorando. Haciendo como, llorando como cocodrilo. No, ¿para qué? ¿Para qué me voy a poner taco, taco con usted, reina? No, doña Vicenta. Uno hay que entender. Hay que ver bien las cosas y te puedes reclamar. Así se lo digo. Porque uno a veces que por sus orgullos hace un montón de desastres. Es el principio, las pruebas, va usted. Hola, público bello. Que tengan un bendecido día en esta oportunidad. Me gustaría compartirles mi opinión con relación al pequeño clip que les compartí previamente. En donde ustedes pudieron escuchar todas las verdades que le dijeron a la señora Vicenta. Verdades que le llegaron hasta el alma. Y que no tuvo de otra que masticar y tragar. Y obviamente ya se sabe que doña Vicenta, cuando alguien está diciendo sus verdades, ella actúa a la defensiva. Ella se vuelve un ser humano agresivo. Porque solamente así ella cree que la persona que está siendo su contrincante se va a acobardar. La señora que pues habló en esta ocasión y le dijo sus verdades a Vicenta, pues tiene toda la razón. Uno como mujer, cuando ya es madre, uno tiene que aprender primero a priorizar a los hijos, a protegerlos aún por sobre todas las cosas e incluso hasta de uno mismo y de sus malas decisiones. Pero lamentablemente, la mentalidad de doña Reina no se asemeja a la mentalidad de doña Vicenta. Porque para doña Vicenta, pues lo que ella hace está bien, es aplaudible y lo que dicen los demás es condenable. Porque para doña Vicenta, solamente ella tiene la razón. Y es un gran error el que ella está cometiendo, al querer siempre tener la razón y no dejarse llevar por los consejos edificativos que otras personas le brinden. Doña Vicenta tiene que reflexionar, darse cuenta que no es ella la que está sufriendo del todo. Todos quienes están pagando los platos rotos por sus malas decisiones, por su mala cabeza, son sus hijos. Tal vez sus niños no le reprochen absolutamente nada, tal vez sus niños hasta el día de hoy la extrañen, la necesiten. Pero ella como madre tenía 100% el deber de velar por esos niños, de protegerlos, de proveer todo lo necesario para ellos, de darles un futuro mejor. Porque creo que doña Vicenta como madre no quería que sus niños sufrieran lo que ella en su momento sufrió. Porque como padres nosotros no queremos que nuestros hijos atraviesen por el mismo valle de sufrimiento que nosotros como padres atravesamos. Porque nosotros como padres tenemos 100% la obligación de edificar un futuro mejor para ellos. Porque nosotros como padres queremos que nuestros hijos el día de mañana sean seres de bien, que sean un orgullo total, no solo para nosotros como padres, sino que para la sociedad. Nosotros queremos que nuestros hijos sean seres de luz, no seres de oscuridad. Y para que ellos sean personas de bien, nosotros como padres tenemos la obligación de educarlos de una manera correcta. Doña Vicenta lamentablemente para mi manera de ver las cosas veo que ella pues no ha aprendido la lección. Porque si ella hubiese ya desde hace mucho tiempo aprendido la lección, pues entonces ya se hubiese alejado de todo ese tema controversial. Ella dice que no quiere que nadie toque el tema de sus niños y está en todo su derecho. Si ella quiere que todos hagan stop con este tema, está en todo su derecho de pedir respeto. Pero el respeto, en primer lugar, se lo debe de brindar ella a sus hijos. No prestándose a chismes, a revoltijos, a controversias, a agresiones, tal como lo hemos visto con frecuencia en los videos. Entiendo la parte donde dicen, pues ella tiene que ganarse sustento diario. Claro, todo ser humano de una u otra forma tiene que ver cómo le hace para ganarse el pan diario. Pero hay veces que también uno tiene que aprender a poner límites, a no dejarse pisotear, a no prestarse a nada destructivo, pero principalmente por el bien de los hijos, que son y siempre serán perjudicados a la larga por las malas decisiones que toma uno como padre. Espero no haber ofendido a nadie, público bello. Nos vemos en la próxima.